Historia de resiliencia, Santi, porque les voy a hablar de Pepi Staropoli, campeón argentino de MMA, Artes Marciales Mixtas, en Europa. Él hace unos años quedó afuera de la UFC y pensó seriamente en dejar el deporte. No quería competir más. Lo seducen de Europa, va a Europa el viernes pasado, hace una semana, gana el título de peso Walter, es decir, sale campeón, como que relanza su carrera, y a las pocas horas se le da la oportunidad de conocer a Leo Messi. Messi es su ídolo. Pepi Staropoli es platense, por supuesto, es argentino, nacido en la ciudad de La Plata. Tenía como ese sueño de conocer a Leo Messi. Repito, estuvo a punto de abandonar la actividad, se consagra campeón y se cumple este sueño. Messi lo recibió en su casa de París. Bueno, Pepi Staropoli nos visitó en la redacción de TN y nos contó esta increíble historia. Contanos, ¿qué es lo que tenés acá? Bueno, esto, lo que tengo acá, lo gané en París. Ahora, el 7 de abril, gané el título del evento más importante que se hace en Europa, de Artes Marciales Mixtas, Celares, nada. Igual, no sé de qué lado mostrarte, porque de este lado está precioso, pero de este lado también, mirá. A ver, ¿tiene bonus track? Mirá. Firmado por el 10, por el capitán, por Lionel Messi. Muchos de mis amigos me cargan porque me dicen, ¿qué se sintió conocerlo a Messi? Y yo te digo, mirá, si yo hubiese conocido a Jesús, hubiese tenido la misma sensación, porque el chabón tiene una paz, una calma, y te transmite algo hermoso, el chabón, ¿viste? Es increíble, es increíble lo que genera, porque es una persona muy buena, muy dada. Hubo un blooper en un video que subí que me estaba firmando el cinturón, te lo muestro una vez más. Acá esta mancha se le había goteado el fibrón, ¿viste? Y porque no escribía, y yo decía, no, no puede ser que me falle el fibrón ahora, cuando estoy con Messi. Te morías, te morías. Me quería morir, y el chabón se lo tomó con un humor bárbaro, pero no, tranquilo, ahí traemos otro que esto que el otro. Bueno, y además quedaron en volver a verse. Y sí, quedamos, hablamos ahí con su representante y todo, y nos dijo que la próxima vez que vayamos, que le avisemos que nos íbamos a poder comer un asado juntos, contar anécdotas, y nada, y estoy esperando por ese momento, ya quiero pelear de nuevo para romper la cabeza al próximo cristiano y decirle, Lío, vamos a comernos un asado, por favor. Lo que va a hacer ese asado, hecho por Lío, imagínate. No, olvidate, olvidate, hay momentos increíbles que no te lo va a sacar nadie. Yo tenía un tatuaje en la pierna, tenía un tatuaje de él que lo había hecho como promesa de si Argentina salía campeón, no quería tatuarme a Messi levantando la copa, y le dije, por favor, Lío, firmame la pierna que me lo quiero tatuar, y quedó hermoso. Ahí lo vemos, las tres estrellas, Messi besando la copa, y la firma de Lío, la firma que él mismo... Él mismo la hizo, sí. No la tatuó, pero fue el que la hizo. Imagínate que lo primero que hice, mi vieja se recalentó, porque lo primero que hice, en vez de ir a ver a mi mamá, fue ir a buscar un tatuador urgente, porque ya estaba media borrosa, ¿viste? Y me tatué, lo primero que hice cuando venía a Argentina fue tatuarme la firma de Messi, y después, bueno, volver a mi familia. Está recién salidito del horno. Ayer me lo hice, ayer. Poder pelear contra un francés en Francia, con ya toda la pica que había después del Mundial, los franceses que habían quedado dolidos después de que habían perdido la final con nosotros, y querían pelear la revancha en Artes Marseales Mixtas, en su casa, y nosotros nos quedamos con la gloria y la trajimos para Argentina. ¡Aguanta, Argentina! ¡La c*** de su madre! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, tricampeón del mundo, papá! Por eso ese festejo loco tuyo, ¿no? Con dedicatoria a los franceses, con todo. Sí, es que estaba loco porque, nada, me habían puteado en todos los colores, fue una previa muy caliente porque mi adversario estuvo hablando mal de mí, estuvo hablando mal de la selección, estuvo hablando mal de Messi, inclusive, porque decía que en el PSG no servía. Entonces, todas esas cosas las fui acumulando, las fui acumulando, y todo ese fuego lo metía dentro del octávono el 7 de abril para conquistar la gloria. Bueno, muy buena nota que hizo Pablito Sechini con Laureano Pepi Estaropoli, este campeón argentino, nacido en la Ciudad de La Plata, de las MMA, las Artes Marciales Mixtas, y con un futuro, un sueño de volver al UFC, a los Estados Unidos, donde él tuvo un paso, alguna serie de derrotas, lo dejaron de lado, se fue a Europa a reinventarse, bueno, acaba de ser campeón en París del peso welter, le ganó a un francés, y conoció a Leo Messi, ¿cómo él dijo? Fue como estar ahí con Jesús, dijo Pepi Estaropoli, se lo contó Pablito Sechini acá en la redacción de TN.